Pues a pesar de estas encuestas, dice la señora, la Lady X, que ella no tiene miedo, pues debería de tenerlo, porque tiene un chorro de cola que le pisen, sobre todo cuando ven esa imagen. O sea, ella está ahí, ella en todo su esplendor gitano y del lado derecho se encuentra esa versión de Xochitl Galvez estilizada, blanqueada, digamos white, sicanizada, ¿no? Que ni se parece a ella, ni a nadie de su familia, ni nada. O sea, entonces es de ver, es el ridi, del ridi, del ridi, del ridi, del ridi, ¿no? O sea, qué vergüenza, ella debe de salir, sabe que esa no soy yo, ¿no? De la misma manera que ese programa que está escribiendo Gurría no hace el mío, porque yo estoy con los indígenas, con los pobres, con el proletariado, esa tampoco soy yo, debería de decir, pero no, está muy contenta. O sea, claro, pues yo también me siento contento, a verme como qué, pero pues esos músculos, esos músculos todavía no, todavía no lo logro, pero me tardan unos cuatro o cinco años, pero lo consigo, lo conseguiré. Mira, ahí está. Ya, pues ya me falta muy poco, ya tengo las costillas, ya tengo, este, me falta un poco, pero nada que no pueda ser, este, una operación, ¿no? Rápido, rápidamente, esto no tiene nada que ver, pero un día fui a la playa, y a la alberga y todo eso, no sé, así, en un pequeño paraíso, en un pequeño balneario, y de repente aparece un fulano, de esos que sí parecen así, de esos tipos, onda, padrotillo, ¿cómo les llaman ahora? Como un George, un George de Santa Fe, de Santa Fe, así un George de Santa Fe, entonces, pues se veía delgadón, pero traía aquí, o sea, de veras, o sea, las de aquí no son nada, pero se veía que hagan de cuenta que se le hubieran puesto unas cajas de huevo bachoco, pero dentro de la piel, o sea, traía como unas, de veras, unos minaretes, una caja, una caja de, 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 de galletas, una cosa muy rara, pues yo no puedo hacer lo mismo, y o sea, para quedar así, quedar, y que me chiflen en la calle, eso es mi, es mi más noble aspiración, la verdad. Puede ser que no tiene miedo la señora Xochitl Gálvez, pero sí debe tenerlo, porque cada vez que, 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 que dice algo, que, que hace un show, que hace un espectáculo de, de triste calidad, pierde, o sea, no hace falta, como dicen algunos periodistas, señores periodistas, ya saben, este, Riva Palacio, López Dóriga, cuando los dicen, bueno, ¿qué les digo de, 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 de la señora Pagés? Que dicen muchos malvados, la, la, la confunden con la mataviejitas, o sea, sí le da un aire, pero. Te parece más a la mataviejitas que la mataviejitas, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, pero bueno, pero, o sea, todo eso, bueno, a la Raki, a Aguilar Camín, toda esa banda, y no hay un atentado contra Xochitl, defiéndanla, y la verdad, los peores atentados contra Xochitl, los hace Xochitl misma, no, 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 o sea, cada vez que dice algo, pierde como 20 puntos y se muere un panda, es lo que me dicen, cada vez que Xochitl, eh, declara alguna barbaridad, ¿no? Se muere un panda. Allá ustedes, allá ustedes, si su mala cabeza, si la siguen, escuchando, pasemos a otro.